Todos tenemos que desprendernos, mostrar solidaridad, pero también el gobierno nacional tiene que decirnos dónde está gastando toda esta ayuda que está llegando. Italia, 20 millones de euros. Japón, 30 millones de dólares. Europa, 5 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional, 300 millones de bolivianos. El Banco Central de Bolivia, 15 millones de dólares. ¿Dónde está esta plata? Presidente, le pido que trabaje de manera transparente y esta ayuda que está llegando de parte de estos países amigos se utiliza de manera oportuna sobre todo y llega a todos los sectores sociales. Indudablemente todo se puede hacer, pero primero pues que nos den cuenta de este recurso. Este dinero es importante que nos diga en qué se está gastando o en qué se va a gastar y a qué sectores va a beneficiar. Una vez que agotemos estas ayudas, podemos juzgar nuestro presupuesto y de manera emergente también disponer de nuestros recursos.